Aquí está la Internacional Bomba de Músicos, Única y Original, Real Majestad, para WH Estudios. ¡Alegría, simpatía! ¡Bueno vos! ¡Ay, pobreita mía! ¡Vamos a ver! ¡Rimo de la Salla! ¡Hola, bomba que estás! ¡Guerdos de Andrés Gregorio Gispe Miranda! ¡Mi esposa Sebastiana Fanihuar! ¡Quillabamba, Perú! ¡Ese señor Emilio, el chamaco Larico! ¡Mosa Rodina Quispe! ¡Jose! ¡Sí! ¡Guerdos de Andrés! ¡Los de Andrés! ¡Los de Andrés! ¡Ese señor Emilio! Con la única y original Real Majestad Así profesor el muy importino Cancilla Y se presenta el profesor José Ticona Contori Personero, profesor Pablo Mendoza Mestas Secretario de Acta, profesor William Ortiz Secretario de Pensa, profesor Mauro Contori Secretario de Disciplina, profesor Alberto Bolla Delgado de Portes Ingeniero Eddie Bravo Vocal Señor Tenia Pasayana Con la Real Majestad La única y original ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Ste Pedro Vídeo Autan 140 Director Musical Licenciado en el Centero Erachia Subdirectoris, profesores Teñido Conca Relaxini Lucio Quispe, Quispe, Cinticona Yankee Viendo las caderas Al ritmo de la saga ¡Zúperos! ¡Esa parejita! ¡Cómo se distingue! ¡Mucho amor! ¡Así se baila! ¡Tú sabes, tú sabes! ¡Vus para allá! ¡Esa real no aquí está! ¡Muave, suave! ¡Y primero que a la vez! ¡Con mucha emoción! ¡A bailar se dijo! ¡Real majestad! ¡Que acompaña! ¡Los momentos más felices! ¡Uniendo vidas! ¡Granda devoción! ¡Demostrando lo que tú sabes!